Para una mejor experiencia se recomienda escuchar este podcast a oscuras y con audífonos. Bienvenidos a Noches de Terror. Muy buenas noches a todos nuestros escuchas. Les saluda su amigo Alex Green y sean bienvenidos a Noches de Terror. Como siempre esta noche se encuentra con nosotros Eric. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola Alex, buenas noches y gracias a todos ustedes por acompañarnos en este cuarto episodio de Noches de Terror. La verdad es un proyecto que nos está yendo bastante bien gracias a todos ustedes que nos escuchan a través de sus diferentes dispositivos. Espero que lo hagan en la noche para darle un tono más de misticismo al podcast que es lo que buscamos. Así es y bueno antes de comenzar el episodio me gustaría agradecer pues como ya mencionó Eric nos está yendo bastante bien. A los ya 500 seguidores del podcast es sorprendente que a pesar de que únicamente llevamos con este cuatro episodios ya seamos 500 en esta comunidad. Y por esto mismo por el apoyo que hemos estado recibiendo por parte de ustedes decidimos que lanzaremos dos episodios al mes. Uno cada 15 días ya que anteriormente estábamos lanzando únicamente un episodio por mes. Pero la verdad es que yo creo que dos episodios por mes es una cifra bastante equilibrada entre poder entregarles más contenido al mes con mejor calidad y pues poder atender nuestros asuntos personales. Así mismo los invitamos a que nos sigan en Instagram arroba nochesdeterrormx todo junto. Ahí anunciamos el tema del siguiente episodio una semana antes de que se estrene. Y próximamente estaremos compartiendo más acerca del proceso creativo del podcast a través de Instagram Stories. Y igualmente pueden retroalimentarnos con mensajes ya sea dándonos su opinión, sugiriéndonos un tema o compartiéndonos alguna experiencia paranormal o misteriosa que les haya sucedido a ustedes o algún familiar. Ya saben que tenemos la idea de en algún futuro hacer una recopilación con todas estas historias. Así que pues bien Eric, ahora sí comenzando el podcast del día de hoy. ¿Qué tal si nos platicas pues acerca de los tulpas? Bueno, pues un tulpa prácticamente es una construcción mental. Un ente místico creado por un acto de la imaginación y voluntad que adquiere consistencia física. Es como un fantasma o un ectoplasma formado por la mente de una persona o iniciado después de una larga meditación. No es una simple visión, sino un fenómeno dotado de conciencia física que es capaz de emitir olores, sonidos, entre otras cosas. Puede tomar la forma de un animal, de un objeto, de un edificio, de un paisaje o hasta un ser humano. Aquí la verdad que la imaginación es ese límite. Así es, y bueno, los tulpas son proyecciones, como ya lo has dicho, proyecciones de la imaginación. Y si bien es popular que al hablarse de tulpas se refieran normalmente o la idea más clara de un tulpa es un ser tipo fantasmal o humanoide. Es posible que también existan tulpas de edificios, árboles, animales y de prácticamente cualquier cosa. Ya que según el budismo Vatrayana, el generar construcciones mentales es posible. Porque según ellos, el universo entero es un flujo de conciencia y por lo tanto no hay ningún fenómeno que exista fuera de la conciencia. Y de hecho estábamos platicando antes de comenzar a grabar un poquito de esto. Me recordó, o sea, el hecho de que el universo según el budismo sea un flujo de conciencia totalmente. Me recuerda un poquito a la idea de la Matrix. Era lo que estábamos platicando. De que, pues, bueno, si han visto esta película de las... La trilogía prácticamente de las películas de Matrix es un universo donde los tienen extraterrestres prisioneros en una especie de simulación. Ajá, exactamente. Entonces, prácticamente, o sea, los humanos no se dan cuenta de que esto existe o que están dentro de una simulación. Sin embargo, su mente, ellos piensan... Porque de hecho los extraterrestres diseñan una simulación en base a lo que en ese universo fue la vida humana. Sin embargo, algún grupo de seres humanos descubren que están presos y que están en una simulación. Y comienzan a darse cuenta de que prácticamente lo que ellos crean... O sea, crean de creer, de pensar, pues es real. Y de aquí empieza, pues, por ejemplo, todo el tema de la Matrix. De que el Neo, por ejemplo, puede detener el tiempo para esquivar las balas. De que pueden dar saltos así súper gigantes. O sea, básicamente, lo que la persona piense dentro de esa simulación es prácticamente posible, ¿no? Sí, digo, aquí estamos hablando de una historia totalmente ficticia, pero aplicado más a la vida real y con historias que ustedes pueden buscar más en internet si les interesa este tema. Pues los tulpas prácticamente son como más difíciles de crear. Toman un largo proceso de meditación de, podremos llamarlo hasta su gestión, para poderlos crear. Obviamente, como lo comentaba Alex, el tema de la Matrix es como una realidad creada que sí podría ser considerada un tulpa. Pero estamos hablando de gran escala. Aplicándolo en la vida real, pues, según los testimonios que se pueden encontrar en internet y en videos, puedo decir que prácticamente donde ustedes busquen la referencia de un tulpa, pues son más sencillos. Son personas, criaturas o algún objeto que la verdad es que toma bastante tiempo crearlos. Exactamente. Y de hecho, bueno, esto va de la mano hasta cierto punto con la vista científica. Porque, bueno, en este caso el budismo se refiere a que, pues, es práctica, es posible crear cualquier tipo de ser, de objeto, de identidad a través del pensamiento. Y va muy de la mano con la ciencia porque, bueno, no sé si has escuchado esta frase de que la energía no se crea ni se destruye. Solo se transforma. Entonces, da a entender que, pues, práctica, o sea, todo es energía. ¿Estás de acuerdo que absolutamente todo en el universo es energía? Entonces, pues, el budismo tiene la creencia de que es posible esa energía utilizarla para reflejar o crear otro tipo de cosas. Sí, bueno, aquí prácticamente podríamos retomar un poquito del episodio pasado de Ouija, donde comentábamos que, pues, sí, pudiese llegar a ser de manera explicable que se concentre tanta energía hacia el tablero, haciendo que se mueva el cursor, por así llamarlo. Entonces, se me fue ahorita el nombre. Es el oráculo, me parece. El oráculo, sí, justamente el oráculo. Entonces, prácticamente, pues, va ligado. Los tulpas son totalmente energía, un flujo de energía, de conciencia, y puede estar ligado. Podemos entrar en temas más controversiales, como poder decir que cualquier dios de cualquier religión está basado en un tulpa. ¿Por qué? Porque se enfoca tanto la conciencia, la creencia y la energía en representar de manera física a una deidad que se le puede dar el poder que tiene lo que se cree que tiene en la sociedad. Y, bueno, de hecho, justamente fue o quise platicar acerca de este tema. El, bueno, como lo mencioné en el podcast pasado, que iba a ser el siguiente tema. De hecho, desde ese entonces lo anunciamos. Porque es todo, todo, o sea, de aquí se pueden desprender muchísimas cosas. Y, de hecho, era también, nosotros normalmente antes de comenzar a grabar, platicamos un poquito antes del tema para no perdernos mucho. Y era lo que le comentaba a Eric, de que prácticamente cualquier cosa podría ser un tulpa. Incluso, o sea, la existencia misma. Es que, es que hasta da miedo, ¿no? Pensar el hecho de que todo es un, el pensamiento de alguien, por ejemplo. ¿No? Existe esta teoría de que el universo o la vida como la conocemos podría ser hasta el sueño de alguien. ¿De alguien? ¿Sí? O sea, es o algo parecido a la Matrix, una simulación. Entonces, bueno, igual vuelvo al tema de la religión. Bueno, básicamente era lo que estaba discutiendo con una persona hace unos meses. De que, pues, él me decía que, estábamos hablando específicamente de la Virgen de Guadalupe. Yo le estaba comentando de que, pues, era, lo que voy a comentar a continuación es meramente mi punto de vista. Cada quien aquí es libre de creer lo que quiera, pero para mí esa clase de cosas, de santos, de vírgenes, de dioses quizá no tanto, pero sí siento que no existen. Y específicamente esa Virgen está, pues, históricamente comprobado de que los españoles al llegar aquí a lo que hoy en día es México, pues, instauraron esta imagen de una Virgen que se asemejara a como era el pueblo indígena para poder evangelizarlos. Sí, que se sintieran como más identificados con esta figura y no imponer una figura totalmente distinta a las creencias que ellos tenían. Sí, justamente ese es el tema de la Virgen de Guadalupe. Bueno, pero esta persona me comentaba de que, bueno, sí, es cierto que esto sucedió, pero toma en cuenta también, y de hecho, justamente por esto me entró la espinita del tema de los tulpas, de que mucha gente cree en la Virgen de Guadalupe, entonces, quieras o no, toda esa energía que la gente genera o libera cuando está rezando, cuando van los días 12 de diciembre a la basílica a darle gracias por X o Y situaciones, pues, pues, toda esa energía, toda esa fe se plasma en una imagen que, pues, al final del día podría ser que sí tome conciencia propia y exista de alguna manera. Ahora, ¿qué pasaría si vemos el lado oscuro de esto? ¿Qué pasa si nosotros, haciendo un experimento, creemos un tulpa que, no sé, tal vez refleje tranquilidad, paz o algo así? Pero, como lo comenté en la definición, es capaz de reaccionar a cosas, de tener sus propias reacciones, de tener propia conciencia. ¿Qué pasa si la manera en la que tú lo creas empieza a deformar y empieza a cambiar totalmente su personalidad? ¿Qué pasa si esta entidad, llámenle como quieran, comienza a trastornarse, literalmente como si estuviera enfermo mental, empezar a hacer cosas que a ti te molestan, que te incomodan, que empezar a cambiar su apariencia física por algo que no sea agradable? Imagínate lo que sería estar viviendo con eso prácticamente el día a día, que tú voltees y lo veas ahí parado, haciendo cosas extrañas, que tú estés, no sé, comiendo con tus papás y él esté enfrente, no sé, sacando más dedos de su mano. No sé, sería muy extraño y yo creo que hasta podrías terminar en un hospital para enfermos psiquiátricos por andar jugando con estas cosas. No sé qué pienses tú, Alex. Exacto, de hecho, bueno, según el mismo budismo es posible, ya que al tomar una consistencia física, los tulpas pueden llegar a ser autónomos, o sea, pueden, esa energía se vuelve independiente y pueden llegar a, pues, hacer prácticamente lo que quieran. Y esto nos lleva también al tema de los amigos, al clásico tema de los amigos imaginarios. Los niños tienden a ver o a tener amigos imaginarios y es normal este tipo de casos de que el niño al principio es amigable, o sea, el niño por el niño me refiero al amigo imaginario. Es amigable, pero conforme va pasando el tiempo llega a ser incluso agresivo. Y sin embargo, los papás no llegan a verlo o nunca lo ven por el hecho de que son incrédulos. Una de las características o de las cualidades de los tulpas es de que pueden llegar a ser colectivos. O sea, si yo te digo, oye, yo vi esto y esto, y tú te sugestionas, es posible que tú también llegues a ver al tulpa y entre el miedo que lleguemos a tener los dos hacia este ser, se va haciendo autónomo a tal punto de llegar a presentarse con otras personas sin necesidad de que estas otras personas lleguen a tener conocimiento de ese tulpa. Exactamente, pero esos ya son casos donde los tulpas tienen una energía o se les dio tanta energía que ya llegan a lograr hacer ese tipo de cosas, pero ojo, es muy difícil, según el mismo budismo, que este tipo de cosas pasen, pero sí es posible. Si toquemos más este tema, el tulpa más famoso de los últimos años, sin dudas, es Slenderman. Desde el 2009, por ahí más o menos, un sinnúmero de historias, fotografías, videos, miniseries, videojuegos, e incluso películas presentadas en cine se basaron en este personaje. Incluso se han realizado crímenes en su honor. Por suerte, la cifra de crímenes no ha subido tanto como uno pudiese esperar, pero pues sí es un tema importante. ¿Qué es lo que pasa? Tal vez una persona creó un tulpa y se fue transformando en este tema de Slenderman. Él relata su historia y de aquí empieza a surgir la leyenda, terminando, de hecho, en una película que salió creo que hace como tres años, que es bastante mala, por cierto. Sí. Pero digo, hasta una película salió, Slenderman puede ser considerado sin ninguna duda como un tulpa. ¿Por qué? Porque todo es producto de la imaginación. Mira, el tema de Slenderman es, el origen comienza hasta donde yo sé, comienza en 4chan o en Reddit, uno de esos dos foros. No recuerdo bien, pero comienza en uno de estos foros. Había un concurso de fotografía de terror, me parece, y es un ruso, el nombre no lo recuerdo, era algo de Víctor y un apellido ruso. Es ruso el sujeto. Sube fotos de Slenderman era un concurso de fotografía y obviamente le aplicó Photoshop y este tipo de cosas para crear al personaje. Y desgraciadamente, a partir de estas imágenes, como muchas otras creepypastas, comienzan a divulgarse con una supuesta historia y a partir de ahí empieza como que... Porque cabe mencionar que fue en la época en el cual las creepypastas no estaban definidas como creepypastas. Hoy en día tú lees algo o ya hasta te dicen de antemano que es una creepypasta, pero antes las hacían pasar como cosas verídicas. Incluso te llegaban como spam a tu correo electrónico de, oye, ten cuidado con esto. Así como si fuera algo verídico, como este tipo de cadenas que mandaban de que si no lo compartes te vas a morir. Bueno, así llegaban o se llegaban a difundir las creepypastas. Pero a partir de esto comienza una especie de pánico colectivo, especialmente en Estados Unidos de que oye aguas con Slenderman. Slenderman es una criatura que existe en los bosques y supuestamente raptan niños. Y pues a partir de aquí supongo la gente le empezó a tener miedo o empezó a tomarlo en cuenta. Entonces, pues prácticamente no sabemos si llega a ser real hoy en día, pero de que pues es lo que conocemos o tiene el modelo de lo que conocemos como un tulpa hoy en día. Es un hecho. Y hablando de creepypastas, el día de ayer antes de dormir yo soy muy fan de escuchar o podcast o videos de terror. No sé por qué, pero no puedo acostarme a dormir sin escuchar algo. Estaba escuchando justamente una creepypasta que me llamó bastante la atención. Porque la historia si bien tiene sus detalles, o sea, es una muy buena como creepypasta, es muy buena. Se llama La Princesa y justamente dio la casualidad de que hoy grabábamos este tema y la creepypasta es muy parecida, o bueno, si no es que es prácticamente acerca de un tulpa. La creepypasta habla acerca de que, bueno, un chico está jugando Legend of Zelda, Ocarina of Time, y se encuentra una, o sea, él está jugando y se encuentra un modelo 3D de una mujer, de una chica, sin rostro, su cuerpo totalmente blanco y con el cabello rojo, pelirroja. Entonces, va a unos foros de 4chan, me parece, y publica de, oigan, ¿alguien sabe qué onda con este modelo 3D? Es de algún NPC, de algún personaje que no se utilizó en Legend of Zelda. Y, bueno, en base a esto le borran, o sea, le borran el post, pero dice que, bueno, pasaron unos años, pero un día de esos le llega un correo electrónico de un sujeto que le dice, márcame a tal número, ya le marca, este, para saber qué quería. Y ya este chico que le manda el correo le comienza a decir que, pues, no es el único que ha visto esta aparición. Y, bueno, ya se comienza a desarrollar la creepypasta acerca de que, este, hay un foro, una especie de sociedad secreta que se dedican a investigar acerca de la princesa, así es como le llaman a este ente, y, bueno, resulta que, que te dan, bueno, te enseñan una especie de reglas de qué hacer si la ves. Se supone que esta, esta aparición, la princesa, se manifiesta en cualquier tipo de videojuego que tú juegues, no nada más en Legend of Zelda o en X o Y, o sea, siempre es posible verla en cualquier videojuego. Y, bueno, ya después le van, es una historia muy larga, es como una hora de video, pero prácticamente, ya casi al final, te comentan que la princesa, pues, prácticamente era la idea de un desarrollador de videojuegos que tenía en mente, en un proyecto en el que él estaba trabajando, desarrollar una, pues, un, un personaje que, el, el que iba a ser la princesa, pero se obsesiona a tal grado de que, pues, los directivos de la empresa para la cual trabaja, le llegan a decir de, oye, ¿sabes qué? Relájate bastante porque, pues, pues, muy seguramente no incluyamos a esta, a este personaje en el juego final porque es muy complicado colocarlo en el juego porque no nos dan las capacidades de la consola, bla, 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 bla. Entonces, este tipo se deprime a tal grado de que, pues, se suicida, o sea, se vuelve loco, comienza a dibujar así muchas veces a la princesa, comentan que, bueno, en la creepypasta dicen que hablaba con los dibujos y, bueno, eh, se termina suicidando a este tipo porque le cancelaron el personaje y a raíz de eso es como comienza a parecerse esta, esta, este aparición, este tulpa prácticamente en todos los videojuegos. Entonces ya a partir de ahí se desarrolla el resto de la historia, ya saben, típico de creepypasta. Bueno, con esto, Alex, volvemos a que es una idea colectiva, eh, a raíz de, de la historia de alguien se comienza a, a creer y a propagar esta historia y, pues, mucha gente se, se sugestiona, empiezan a, a ver este personaje y, pues, cada quien crea su propia versión tulpa de, de esta historia. Pero, bueno, cabe, cabe mencionar que en este, en esta historia específicamente sí existía el tulpa como tal y sí llegó a tomar conciencia propia. ¿Por qué? Porque el chico del principio, el protagonista de la historia básicamente, él estaba jugando Zelda en este caso y llegó a ver este ente sin necesidad de haber, eh, enterado, sin haberse enterado anteriormente de este ser. Entonces, bueno, en este, en este caso es obviamente una creepypasta, pero, eh, es, es un ejemplo de qué tan potente o qué tan autónomo podría llegar a volverse un tulpa si se le da mucha, mucha atención y, y credibilidad. Sin duda alguna, también uno de los tulpas más famosos y icónicos en la cultura pop en general es Freddy Krueger. Eh, es este personaje totalmente deformado, creado por tu mente que te atacan tus sueños, te mata, te tortura, eh, pero todo en tu conciencia. Es prácticamente la representación más, más fiel a, a un tulpa, como lo comentaba hace rato, eh, trastornado, eh, que, que toma conciencia propia y, y comienza a, a volcar totalmente su, su forma en la que se creó, pero, pues, actúa con todas las reglas de un tulpa que es, eh, en, en, en la mente, o sea, no, no lo puede ver toda la, bueno, más bien las demás personas a tu alrededor. No, no sé qué opines, Alex, o qué otra referencia de un tulpa, etcétera, venga, ahorita a la, a la mente. Pues mira, fíjate que yo estaba viendo una película que se llama Babadoc, eh, es una película bastante buena para ser una película de terror de las actuales, es del año 2014, y es, es prácticamente, habla acerca de, de un tulpa. Esta, esta película, me gustó mucho por el hecho de que no es un terror de screamer, ¿sabes? Es un terror psicológico. Exactamente, se, se centra más en el aspecto de, de ponerte inquieto durante toda la película, y bueno, la, la sinopsis es, es algo así como de, una madre tiene, bueno, está embarazada, y justamente el día que va a dar a luz a su hijo, eh, muere su esposo, entonces, pues, ya nace el hijo y le toca criarla, criarlo, eh, solo a esta señor, a esta señora que se llama Amelia, me parece, no, no recuerdo. Pero bueno, el chiste es que, eh, el niño, eh, en, aparece en su estante, o bueno, tenía por ahí un libro en su estante que se llamaba El Babadoc, y prácticamente el libro hablaba de, acerca de un ser que, pues, no, nadie se podía deshacer de él una vez que se haya leído ese libro, entonces, este, bueno, el niño lo lee, y comienza a, pues, prácticamente a, no alucinar, o sea, si se le presenta como, pues, un tulpa al niño, pero la madre no, no le cree, no le cree hasta que ella misma lee el libro, y bueno, a raíz de, de que el niño leyó el libro, eh, comienza a tener problemas en la escuela, se vuelve un niño violento, de hecho, creo, bueno, en una parte de la película, ah, avienta a una niña, porque no, le, le platica del Babadoc, y esta niña le, le dice que, pues, no, que eso no existe, y la, la avienta, y de hecho le rompe la nariz, si no, mal recuerdo, y bueno, a raíz de esto, su mamá ya empieza a considerar seriamente que su hijo tiene un, un problema, lo lleva, pues, a un, a un médico, para que lo mediquen, para que, pues, ella piensa que tiene problemas, eh, psicológicos, entonces, bueno, ya después de un tiempo, la madre se da tiempo de, de, de leer el libro, y ella comienza justamente también a, a sugestionarse, y también comienza a ver al, al Babadoc, y bueno, total, que el final, esto, esto me, bueno, termina, termina, termina mejor, sí, él, ya es el final de la película, al final, eh, al parecer el Babadoc, es muy confuso el final, el Babadoc la posee, y, eh, ella intenta matar a su hijo, pero, como que, no sé bien qué pasa ahí, que, eh, lo termina vomitando, porque vomita así como a una cosa negra, y, este, y bueno, ya termina en que le festeja un cumpleaños a, a su hijo, y que tienen encerrado al Babadoc en el sótano, porque aparece una escena donde están recogiendo gusanos, para llevárselos a, 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 dárselos de comer al Babadoc, o sea, está, está raro el final, de hecho estaba viendo que había videos en YouTube de, de, de teorías del, del final, pero es muy buena película, definitivamente se las recomiendo. Bueno, a mí me, me gustaría ahorita, acabo de recordar, un, un anécdota real, de hecho estás involucrado en ella, no sé la verdad que tanto recuerdes tú, porque, pues, hasta donde yo recuerdo, tú tenías unos tres años nomás, y recuerdo que tú peleabas mucho con un señor, que, que decías que veías un señor en, en una parte del cuarto, y te ponías a discutir con él, a sacarle la lengua, y todos decíamos, psst, ¿qué onda con este niño, no? O sea, porque de hecho, eh, en, en algunas ocasiones, eh, llegaste a, a pronunciar mal las palabras, que, pues, no, nunca supimos de dónde escuchaste, y tú decías que el señor te las decía, y que tú también se las decías, porque él era, él era grosero contigo, no sé si recuerdas eso, Alex. No. Sí, la verdad fue. Y nunca me lo, nunca me lo habían contado. Fue, fue una época como medio creepy, porque era así de que, eh, te subían a acostar al, al cuarto, y tú te ponías a sacar la lengua de si groserías ahí, viendo una parte, y decías, ¿qué te pasa? Y, entonces, me estoy peleando con el señor, que no sé qué. Y, entonces, este, nunca nosotros sentimos nada extraño, nunca hubo una vibra rara en la casa, ni nada, cuando, cuando pasaba todo esto, pero ahorita me, me acuerdé cuando dijiste lo, lo del niño que, que jugaba, y no, que no le creían, y todo, todo eso, me hizo recordar justamente esa, esa época. No inventes, no, no, no. No me acuerdo. De hecho, si te soy honesto, mi, mi, mis recuerdos, mi memoria comienza como de los cinco años. Sí, por eso te digo, no sé si lo recuerdas, porque la verdad es que estabas pequeño. Lo, lo que sí me acuerdo, o sea, no lo tengo bien claro, pero sí me acuerdo que en la parte de, bueno, de donde vives, ves que enfrente hay una casa así medio rara, en esa casa yo me acuerdo que había una pared así, ya estaba, ahorita ya está en buen estado, pero anteriormente era una pared así súper, súper dañada, y había como que un graffiti, algo así. Entonces, yo me acuerdo como que sentía o veía que en el graffiti había caras, entonces siempre le decía a mi mamá así, o sea, me daba miedo y le decía a mi mamá, no, no, no me cruces de ese lado de la calle, no hay que pasar por ahí, porque están las caras, este, obviamente eso era algo de súper imaginación de, de niño, porque nunca vi que algo saliera o así, sino que más bien el graffiti se me, se me figuraban a caras, pero, pero no, no me acuerdo de lo que me cuentas. Sí, o sea, fue como tu época de amigo imaginario, ¿no? Pero aquí lo interesante es que tú no te llevabas bien con él y decías que era un señor, entonces no sé si pueda ser considerado como tulpa, porque pues no sé, sí. Pues sí, podría ser. Sería los tres años para ser capaz de crear un tulpa. O sea, podría ser un fantasma, que el fantasma a su vez es un tulpa. Era, era lo que, lo que te comentaba justamente antes de que empezáramos a grabar, de que se me hacía curioso este tema porque, pues, a partir de aquí desprenden muchísisísimos otros temas. O sea, podría ser hasta, hasta cierto punto un tema central dentro de, pues, prácticamente todo, incluso de la existencia misma, el universo. Sí, pues aquí prácticamente, literal, la imaginación es el límite. Así es, obviamente no intenten ahorita saltar de un edificio pensando que van a, no sé, a volar o algo así. Sí, recuerden que, pues, incluso los mismos budistas lo, lo manejan de esa manera, ¿no? De que para lograr un, un tulpa es muy difícil. Tienes que tener, pues, cierta, no con, bueno, sí, concentración. O sea, debes saber hacerlo. Es un proceso de meditación muy largo. O sea, no es como que yo ahorita, Eric, digo, voy a crear un tulpa y si antes de dormirme ya, ya acabé y ya lo hice y ya platiqué con él. Es, es algo que más bien, o sea, si puedes estar consciente de que lo estás haciendo, más bien se genera dentro del subconsciente, ¿no? O sea, de esas cosas que, que pues prácticamente sin querer lo haces. De ahí el tema de que. Es un proceso de autosugestión. Exacto. O sea, te tienes que tú sugestionar a tal punto de empezar a verlo y concentrarle tanta energía que le pasas parte de tu conciencia. Entonces, sí, definitivamente no es un proceso rápido. Sí puede llegar a ser un, un experimento bastante interesante, pero yo en lo personal. Yo no estaría, yo no estaría dispuesto a que me salga mal. O sea, yo no podría convivir con algo que me esté incomodando todo el día. Y en el, en el caso de, pues, tulpas como Slenderman, como, pues ya saben los tulpas. Que son totalmente agresivos. No, pero, o sea, me refiero a que ahorita mucha gente ha de estar diciendo, ah, bueno, si, si según ustedes es difícil, entonces, ¿cómo existe el Slenderman, no? Por ejemplo, bueno, ese tipo de casos es porque son colectivos, o sea, mucha gente de todo el mundo, miles, millones de personas se sugestionan con eso. Entonces, una pequeña parte de su gestión multiplicada por millones, pues obviamente es una gran cantidad y por eso se crean de una forma rápida. Pero es, tú personalmente no tendrías tanto la facilidad de crear un tulpa. Sí, justamente eso. Y volvemos al tema inicial de la definición. Pues es una concentración de energía. Entonces, pues, si es un tema colectivo, pues no es solamente tu energía. Y si estamos hablando de una historia de internet, pues imagínate cuánta gente no, no es muy susceptible a ese tipo de cosas. Y ponen su granito de arena ahí con este tema. Así es, pero bueno, pues al parecer ya se está terminando el tema. Yo al menos ya no tengo nada que agregar. Sí, yo también ya expuse lo que tenía listo. Muchísimas gracias por escucharnos esta noche. De verdad, espero que les haya agradado este episodio. Y es un gusto que nos escuchen. Una vez más los invitamos a que nos sigan en Instagram en arroba nochesdeterrormx, todo junto. Y bueno, eso sería todo por esta noche. Eric, ¿no tienes algo más que agregar? No, simplemente agradecerles por todo el apoyo que nos han brindado. Esperamos que nos puedan ayudar a crecer todavía más compartiendo el podcast o el video con sus amigos, con sus familiares, para que puedan escucharnos en un rato libre que tengan. Si van manejando, si están leyendo y nos escuchan de fondo, antes de dormir, mientras están trabajando, van camino a la escuela, no sé. Esa es la versatilidad del podcast y espero nos puedan ayudar a llegar a más gente y que también nos puedan apoyar con algún tema a través de Instagram, que quieran que hablemos, que investiguemos. Y si tienen alguna anécdota que nos la hagan llegar por ahí para poderla mencionar en el podcast. Y bueno, pues eso sería todo. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias.